La Luz Ponte el globo adelante Camarita Pará que falta el telón Pará que falta el telón Ahí viene Bien No sé por qué Pará que venga tu tío Hola sueltale, sueltale este Soltale que lo va a flotar Ponte el globo adelante Bueno No, no No, Román sí Eh, guachu, guachu Chuchu Ahora, ahora Bueno, pará que cortemos La torta Eso no se hace Gordita No toques No toques vos Vos no toques No toques Vos no toques ¿Qué estás tocando? Bri Ese es azul Ese es azul ¿Y el otro? ¿Qué color es? El cinza El cinza El amarillo El cinza Es eso ¿Eso es el cinza? Esto No, si sabés que es naranja Si sabés Pasale Camila, pasale Eh prima No lo toques prima ¿Eso quién te regaló? El abuelo El abuelo El abuelo El abuelo El abuelo Una copa Ah, mira Una copa Esta es una copa Ay, qué linda La copa usted Como mi papá Ah, cualquier coincidencia Mi papá también ¿Casó? ¿Qué? Casualidad El abuelo Así Así vemos en el cincuenta Contruna todo de vieja A ver, que da vuelta Él quería el cincuenta Cincuenta el cartón nuevo Camila todavía No tiene luces Después estaba dormiendo en la mañana Y yo puse el dedo Y venía que te tocó Toma Sí Toma Sí No tienen luces Otros ¿Otro? Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla risa, que lo cumpla feliz. Y para el cumpleaños de Cele, cuando lo hicimos acá, que se puso a llorar porque todos cantaban en primer cumpleaños. ¡Llorame, mamá! ¡Llorame! Esta pide otra vez que canten, y aquella lloraba para que no canten más. ¿Qué te regaló esa computadora? Ahí adentro hay tenedores. ¿La vueló? Abajo. ¿La vueló? Sí. ¿Y qué no tenés? ¿Qué no tiene? El compu. Mi compu. Tu compu, sí, pero... A ver. ¿Cuál es de qué? ¡Uy! Ahí vino internet. ¿Qué vino internet? Tres. Ahora tenés internet. Acá le hubo. Entre las donas y anunas. Entre los tres. Unos. 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 Román, en cualquier momento va a rebetar ese globo. Unos. Unos. Neces. Unos. 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 ¿No? Ahora tenés internet. ¿No hay internet? ¿No hay internet? Tiene razón la tía, no tiene razón. Mirá Román, yo no la encontraba esta. Mirá Román. Esa es la que lo pone. Es la ladrona. Pero ella va a casa y se trae todos los jugos. Después el padre va a llevar. ¿Está bien? 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 Ah, ya tenés que repartirle a... Mamá. Una moto, mamá. ¿Eh? Ah, una moto quiere para el próximo regalo. Una moto. Una moto para el próximo regalo. ¿Un vaso? Un vaso. Un vaso. Una moto. ¿Una qué querés? Una moto. ¿Una moto? No, ya está comiendo, me parece. No. ¿Qué querés? E, 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 a. ¿Y? O, u. Arrancá, arrancá. Dale. ¿Qué querés? ¿Nanami? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué querés? Ah, canten de vuelta. Canten de vuelta, dejen de comer y canten. Bueno, dale. ¿Vamos a cantar? Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla brisa. Que lo cumpla feliz. ¡Eh! Ahora sí, mamá. Ahora sí. Ahora sí, mamá. Si no, no daba torta. ¡Come! ¡Come! ¡Viste, si no lo cantamos! No puedo. Sí que puede, sacarlo. No puedo, mamá. No puedo ir. Se va a caer. Es que va y no le pegó más de antes, ¿no? No lo había partido, ¿no? Luciano ya estaba comiendo Esa habilidad bárbara tiene Era penal, no lo cobró porque iba a mudar Pero Ahora está jugando por la derecha ¿Se fue el internet? ¿Hay internet? ¿Hay internet? ¿Vos querés torta? No, no, no está seguro Sí, mamá Bueno, chau, Desi Chau, Desi Chau ¿Para así? ¿Con la mano? Chau Chau ¿Eh? Chau Chau Tiene el dedo para vos Acá tiene el dedo, mirá ¿Dónde está mi bebé? ¿Qué tal tus cuatro ahí? Vamos a ver los chiquilines como juegan en los videojuegos El papá tratando de sudar ya Papá se está brincando, mamá No, 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 no ¿Qué sigue? ¿Quién sigue después? Pasá, pasá, pasá Él no pudo, yo necesito nada, güey. Julián, altura más cima de la tuya. ¿Tocas el pelotero? Bien, mona, dale, mona. Hace un gol, mona, hace un gol, mona, dale. Hace un gol que yo te firmo. Hace un gol, allá, en el otro arco. Hace un gol, dale, mona, dale, mona. Dale, dale, mona. ¡Ay, qué chiquita, mi chiquita! ¡No, no, 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 no! Dale, 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 es el cielo más. ¡No, no, no! ¡Trobal! ¡Ah! ¡Ay, caché la mona! ¡Ay, caché la mona! ¡No, no, no, no! ¡Soy! ¡Yonata! ¿Dónde está? ¿Quién estaba jugando en el barrio? Nadie. ¿Por qué no había partidos? ¿No se presentó el otro equipo? No, pero dos partidos. Uno. ¿Uno como había? ¿Qué hacen acá ustedes? ¿Qué hacen acá? La brisa se lo tira chiquito, se lo tira. ¿Y el abuelo coca? Toma coca-cola al abuelo. Lucio no le compró ni un vino para el abuelo, ni un fernet para... El vino estaba en el otro cumpleaños. El vino se tomó toda noche. El vino estaba en el otro... El vino estaba en el otro cumpleaños, me fuiste vos. ¿Estamos quedando acá, no? El otro era para mí, dígale. No, 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 no. A ver, están mirando a las nenas. Y los van a cagar peo a las dos, que están con zapatillas ahí. Ahí los van a cagar peo a las dos, porque están con zapatillas. Los juegos son solamente para los niños. Gracias. Míralo, míralo aquello. Y su cuarto no es para los niños, mamá, no te boludo. Allá hay un cartelito que dice los juegos son para los niños. Ahora se pone guapa, papi. ¡Tío! ¡Cacho camina! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tení se lo ve, Camilo! ¡Vamos a los cuatro! ¡No! 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 ¡No me metí la gala con los dos! ¡Uy! ¡Se ha dormido, Brisa! Papi, le le... Papi, le queríamos comprar ropa a Brisa. Y le digo, ¿sabes qué pasa? Le digo, pues yo no sé qué hacer, Brisa. ¿Se hay ocho? Le agarro y le digo, bueno, después le digo, cuando... Digo, lunes la llevo y la compro, le digo. Y... ¿Y aquella? ¡Papá, mamá, mamá, mamá! Tengo aquí y comprarla alguna cosa, no, para que me la lleve algo. Y después, bueno, la semana la llevaré a... ...la comprar. ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! 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 Mam, mirá lo que ponemos antes. Mirá. ¡Woohoo! Se caen las pelotas. ¡Mamá! Sobrina, mi hija de mi primo. ¡Se cayó una pelota allá! Vas a tener que subirte al tobogán y bajarla. Hola. Hola, Brita. Hola. Hola. ¡Aquí está! ¡Qué bonita de amor, tu te goza! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Papá! ¡Vale, Brita! ¡Vale, Brita! ¡Vale, vela! ¡A ver! ¡Sigue, sigue! ¡A la punta de Lucia! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, bolsa, bolsa! ¡Ahí viene el marido! ¡Vaya, foda! ¡Vale! ¡A Lucio! ¡Vale, en cama! ¡Lucio! ¡Lucio! ¡Vale, tu hija! ¡Vale! ¡Ale, ya viene el palito! ¡Vale, conchita! ¡Vale, conchita! ¡Tío, tío! ¡Tío, tío! ¡Ale, tío! ¡Vale, tío! ¡Tío! 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 ¡Vale, tío! ¡Vale, tío! ¡Vale, tío! ¡Adanta por ahí, tío! ¡Ey, tío! ¿El padrino anda por ahí, tío? ¡Sí! ¡Ejáte al padrino! ¡Dátele el padrino, mamá! ¡Y el padrino es fuera! ¡No está! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame, dame! ¡Vale, dame, dame! ¡Gracias! 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 Gracias, dale. Gracias, dale. ¡Allá, vamos! A ver, baile, dale. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven el tío, ven el tío! ¡Ahí está la! ¡Ahí está la puta! ¡Ahí está la puta! ¡Ven, ven! ¡Ahí está la puta! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Aplausos! 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 ¡Bailá! ¡Gracias! 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 Y a las tres, que me gusta feliz, que me gusta feliz, que me gusta feliz, que me gusta feliz. Y a las tres, que me gusta feliz, que me gusta feliz. Y a las tres, que me gusta feliz, que me gusta feliz. Miren una foto cada una.